Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con el ajedrez a4 Han sacado una actualización en chef.com Y os voy a explicar de qué se trata Han sacado un nuevo modo de juego en el cual vamos a poder jugar A este ajedrez por pareja, es decir, tú estarás jugando Con el rival que tienes arriba O sea, tu compañero será, si en este caso como vemos aquí Llevan las piezas rojas, tu compañero será Es de las piezas amarillas Y los enemigos, digamos los contrincantes, serán los que tenéis a los laterales Ahora en este caso sería el jugador verde y el jugador azul Yo he jugado dos partidas y ya he sacado algunas conclusiones De cómo se juega este nuevo modo de juego Que si le damos aquí, ya lo veremos Ahora nos sale este pequeño banner aquí Donde podemos elegir el tipo de juego O bien el juego que jugábamos hasta ahora O bien por equipo Si le damos aquí Vemos que ahora cuando le demos a jugar Pues ya nos elige en modo random a un contrincante Si somos socios de chef.com O sea, tenemos una cuenta, por ejemplo, premium Pues le damos aquí Podemos buscar a nuestro compañero Para poder jugar con él Que es un modo muy interesante Porque podremos comunicarnos con el sky Por ejemplo, y tendremos una ventaja sobre los rivales ¿Cómo se gana ahora este juego? Pues sencillamente si le damos jaque mate a cualquier de los dos rivales Solo a uno ganamos la partida Tú y tu compañero O si se queda uno sin tiempo También la pierden los dos automáticamente O sea que a la que pierda tu compañero o tú Habéis perdido los dos Y de la misma manera ganáis Si le dais jaque mate a uno de los dos O se queda sin tiempo uno de ellos dos Así que vamos a probar este modo Yo he jugado dos partidas La he perdido a los dos Una se han puesto súper de acuerdo Me han dado jaque mate en pocas jugadas Y la otra se me ha caído el compañero Al segundo movimiento Y hemos perdido también la partida O sea que no tengo muy buena experiencia De esta manera de jugar O sea, me han dado por todos lados Una me han ganado Y la otra, ya os digo Se cayó el compañero Y nos la dieron por perdida automáticamente Así funciona este nuevo modo Y vamos a ver si me busca una partida Decidme en los comentarios Si ya lo habéis probado Y qué tal os parece Si os parece entretenido o qué La verdad que Que yo encuentro Ya tenemos aquí los dos rivales Yo encuentro que Es un modo bastante Bastante difícil de controlar Sobre todo si no puedes hablar con tu compañero Vale, este no sale por aquí Yo voy a coronar en dama Esto es un peligro Porque ahora, mirad Que aquí confluye todo O sea que Que los alfiles de los enemigos Van que se las pelan Este le ha Le ha comido Rápidamente el alfil Yo voy a coronar en dama Podría abrir aquí para Esta que se le ha quedado débil Capturarla Pero lo haré más tarde Supongo mi compañero Ahora va a comer ahí Que ojito que si Desarrolla por aquí el Bueno, por aquí no lo va a desarrollar Por aquí Tampoco hay manera de Poder dar mate ahí de momento Pero Voy de momento a abrir Un poco más A avanzar este peón Para conseguir una dama Y luego vendré por aquí A hacer amenazas Sobre este punto Que se ha quedado débil ahora A ver si me dejan coronar Vale Este caballo Quiere impedirme Que corone Está protegiendo Ese punto también Venga A ver mi compañero Parece que quiere Fianchetarse Para enrocar al rey El rojo se lo piensa Igual me hace Esta No Pues me da hack aquí Yo me voy a defender ahora Mirad Que su dama La clava Ahora le voy a clavar yo Aquí el rey Con el alfil Y vamos a ver Ahora no puede comerse La dama de mi compañero Ahora no puede comerse La dama de mi compañero Y tampoco se puede ir de aquí O sea que va a perder La dama Porque el rey Está detrás A no ser que venga Con esta aquí O haga esta aquí Que también puede hacerlo Evidentemente Pero yo voy a coronar A la siguiente Ahí está Pues Coronamos Cuidado compañero Que te come Esa dama Porque si se hubiera comido La dama Con jaque Mi compañero No se comía Con el rey Ya está Bueno Ahora no se corona El peón En octava fila Me estoy dando cuenta Ahora Pensaba que sí Pero no O sea No se corona Y si avanzo Uno más ¿Qué? Ahora no sé A dónde se corona Este peón Pues no No coronamos Otra cosa que sabemos En el ajedrez Para Para cuatro En equipos De De varias personas Que no se corona O sea que Voy a darle un jaque Ahora rey Por aquí Cuando mueva Y mi compañero Se podrá comer La dama Si no se la come Primero a él La dama O ¿Qué? O este peón Mejor Porque la dama Luego se lo comería El rey A su dama Se lo está pensando Pues no sé Qué he hecho aquí Con el peón Pero yo pensaba que Igual que en el otro modo Se coronaba Pero no Y lo que me pregunto ¿Puedo comerle pieza A mi compañero O no? Si lo sabéis Dejádmelo en un comentario Vale Se refugia Con el rey Yo voy a hacer esta Mira que ahora Tiene esta jugada Aquí Pero claro Si no se puede Coronar un peón Me pregunto yo No tiene ningún sentido Avanzarlos Este se está quedando Sin tiempo O sea Si pierde Hay muchas cosas nuevas En este juego En esta modalidad Si se queda sin tiempo Pierden los dos Ojito Pierden los dos Si se queda sin tiempo Pues no No se ha quedado sin tiempo Yo voy a intentar Enrocarme Y me gustaría saber Donde se corona Con este peón Pero claro Si pierdo más tiempo En intentar avanzarlo A lo mejor se corona En la siguiente casilla O la otra O la otra O la otra Me gustaría saberlo Voy a enrocarme Y voy a atacar Al rojo Primero Claro No saber Las normas Bien bien Porque no está En ningún sitio También es un problema Vale Se come la dama Y aquí tenemos Un jaque mate Depende De lo que mueva Tenemos un jaque mate Yo estoy hablando aquí Con la regla Y no me había dado cuenta Esto es jaque mate Ganamos la primera partida De ajedrez De compañeros ¿Por qué no le da jaque mate? ¿Por qué no es jaque mate? Me pregunto Pues La verdad Que no entiendo Muy bien Las normas Si Si Alguno Lo sabe Exactamente Aquí hemos subido Yo y mi compañero 15 puntos Y los otros Han bajado 15 los dos Supongo que no era jaque mate Porque todavía No lo sé bien O es un bug Porque tendría que haber sido Jaque mate Porque mi dama Azul Estaba defendida Por Por la verde Digo yo O O ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué cuando yo he movido la dama No ha sido jaque mate? No lo entiendo La cosa es que Esta partida La hemos ganado Y bueno Y Depende de vuestra experiencia Si habéis jugado Dejadme en los comentarios Pues mira Existe la norma De que el peón Hasta la última fila No se corona Y así Poco a poco Vamos aprendiendo Todos Así que si os ha gustado O ha entretenido Este vídeo Darle me gusta Dejar un comentario Suscribiros Y activar las campanitas Si pasáis por aquí No lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un gran saludo Para todos amigos No lo estáis No lo estáis No lo estáis Gracias.